Buenos días, estamos con Patricia Damiani, productora agropecuaria, empresaria, emprendedora que no necesitamos presentación. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Muchas gracias por haberme invitado a participar de este nuevo desafío que tienen y que con mucho gusto quiero participar. No, un placer. Patricia, obviamente que hay gente que antes que te dedicara con tanto éxito de agropecuaria, te conocía por ser hija del ex presidente de Peñalol y después hermana del presidente actual de Peñalol. Así que vamos a tratar de enlazar tu actividad profesional con tu pasión por Peñalol y tu amor por tu familia, lógicamente, y sobre todo por tu viejo que era muy profundo. ¿Hay algún mes, alguna semana en la que tu viejo no esté presente? No, está siempre presente. Siempre está presente con nosotros, nos ha dejado una huella muy profunda y siempre digo, no se acuerda de papá, pero también mamá, formado también de su rol. Porque a veces cuando veo las notas digo, siempre hablo y siempre pregunta solo de papá y también mamá desde su lugar y haciendo como el soporte a lo que ella, un hombre como papá, con ese carácter, con ese dinamismo, con esa fuerza, como ella también llevó adelante en toda la familia y por eso estoy profundamente agradecido a los dos. Siempre están presentes. Por supuesto que papá en el tema de deporte y deportivo y no solo por lo deportivo, sino yo creo que siempre lo deportivo es un canal que te sirve después para los otros aspectos de la vida. Y creo que el buque insignia de mi vida empresarial me lo ha dado. El ejemplo que me dio papá en la parte de entusiasmo, de optimismo, de nunca sentirse que hay una valla adelante, sino que al contrario, que si hay una valla es justamente para aprender a pasarla, no como un límite, sino que no, una cosa para superarlo y pasarlo. Ahora, es interesante que hayas nombrado a tu vieja porque obviamente tenían que desarrollar la tolerancia a la adversidad grande, tu mamá, tu papá. ¿Quién en ese sentido te influyó más para superar las adversidades? Bueno, la fuerza, el carácter, el decir esto se puede hacer y por qué no y todo lo demás, todo eso me lo inspiró y me lo demostró papá. Y toda la parte cálida, toda la parte de qué es lo que está primero de toda actividad en una mujer, en una familia, que son los hijos y lo que es la unión del hogar, eso me lo indicó mamá. O sea, supe los dos escenarios y supe cuál está primero, uno, cuál está primero, siempre lo que tenemos que tener presente, todo ser humano, qué es lo que está primero, si la actividad empresarial, la actividad deportiva o la familia. Y mamá me lo puso bien claro, que lo más importante es la familia y papá también lo tenía muy claro. Es decir, que tu mamá no tenía que parar el carro a tu viejo, por ejemplo, si estaba enojado, por alguna circunstancia deportiva y le decía, che, pará, y lo regalzaba, todo eso, o se complementaba bien. Sí, sí, a papá nadie le paraba el carro a nada, o sea que, pero sabía cómo pararlo sin que se dé cuenta, eso es lo bueno, nunca enfrentarse. ¿Tu mamá? También tiene el ser mujer, de cómo lograr las cosas sin que se den cuenta y tener eso tan presente. Pero lo que tenemos muy presente todos mis hermanos y todos es el tema este de lo que es la familia y la agudidad de la familia.